La armadura que lleva ahora mismo es la Premium del Difícil, el casco es el más Premium, es el Premium, que tiene la APS 3x3. Siento, siento. El que hace esto se forra, eh. Tienes uno ahí encima, es muy raro eso, eh. Tienes un tío encima. Tengo lo de correr. Id por la derecha. No, vayáis por el puentecito, id por la derecha. Por la derecha. Toma, Kevin. Te he dado. Te he dado eso, no? El que? De correr más rápido, te sale humo de las piernas. Si, si, y antes yo también te acabo de correr. Teóricamente, a ver. Aumenta la velocidad, si. Tu ves también la primera vez que juego esto va a poder. Tengo ganas de tener el cántico, desde el principio ya lo tendré todo. Tendré un superclérigo... Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro. Tenía, tiro. Bueno, le estoy dando la puerta. Había uno donde era la puerta. Ah no, no pasa nada. Tengo aquí el mulete. Ah, vale. Ese muro que está ahí puesto, no sé que lo ha puesto, pero se va a ir a la... Ahora cuando lo busquemos, se rompe. Se rompe lo que pasa, ¿no? Dale, 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 ahí ya sacó. Dale un poco más. ¡No, han venido los malotes! Yo te vi la... Te vi la... Vamos que si me... Me viene a mí. ¡Vamos que me mata! ¡Madre foca! ¡Vamos a la espalda! ¿Dónde estáis? ¡No, con flechos no! ¡No, con flechas están muertos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a ir a la puerta! ¡No me deja revivir! ¿Qué pasa ahora? ¡Entre unas flores que hay ahí! ¡Ya veo! ¡Voy! ¡Buah! ¡Me ha matado en Troll 2! ¡Tú tienes magia! ¡Tienes revivir tú! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡No reaparezcas! ¡Bueno, hermano! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡A por la puerta! ¡Que le queda poquito! ¡Tengo un mago! ¡Tengo un mago! ¡Tengo un fuego! ¡Ay! ¡Me está lanzando fuego uno! ¡El mago este me está quitando de vida! ¡Désela! ¡Ya ves! ¡Y a mí me hacen... ¡Tú puedes que empujar! ¡No apuntarás! ¡Tienes la puerta por él! ¡Pero ahí viene otro! ¡Tienes curado un poquito de vida! ¡No necesita ser vio! ¡Yo he curado la vida! ¡Pero que no puedo hacer la cosa! ¡Que no me manda nada! ¡Sí! ¡La puerta muerta! ¡Voy, voy a revivo! ¡Ahí hay que me matan! ¡Ay, mago, tío! ¡Si los magos disparan! ¡Ponemos con el escudo mirando! ¡Es que si os dan por la espalda os quitan muchísima vida! ¿La puerta es el oro? ¡Ya salgo, ¿no? ¡Porque no estáis por ahí! ¡Aparece en el castillo! ¡Que podéis rebotar! ¡No aparezca en la torre! ¿Qué es el torre, entonces? ¿El terreno o que le digo? ¡Unta, que le digo! ¡Tengo más posibilidades de conseguirlo! ¿Habéis reaparecido vosotros? ¡Ponemos un guerrero asesino a la cara! ¡Yo he aparecido en torre! ¡Ah, bueno! ¡Me voy directo por aquí! ¡Ponemos más! ¡Tranquilete! ¿Habéis dado cuenta de que saltamos en la boca de un... ...hipopótamo? ¡No! 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 ¡Tan, tan! ¿Qué pasa? ¿Me están siguiendo? Están protegiendo a Maula detrás La puerta está rota O sea, lagueado Yo creo que se ha lagueado, ¿eh? Si no está rota, se ha... ...se lagueado Le da un golpe de vida Y no se le baja 150 puntos Viene ¡Ha ido volando! Bueno, no sé cómo he ido Yo estoy matando a uno que está lanzando bolas Vale, yo estoy rompiendo la torre ¿Y está la puerta abierta? Sí, sí La he roto un poquito Ay, sí, está la puerta abierta Estaba todo el mundo pegándome Pero aún me ha dado pa' un poco ¡Oh, maravilloso! ¡Qué guapas! Yo estaba yendo al sentido del radio ¡Qué mal! Este es el que quita las murallas Que yo pongo una muralla y me la quita El pecado este cabezón Si pones una muralla te la quita Con su poder magico Me han dado más... ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bestias! Cinco a por mí, pero bueno ¿Quién sabe qué le... Uy Bueno, ya Tú, yo echo esta y probablemente me vaya Oye, mi hermano Vale, pues yo cuándo se está entonces Y yo también me voy Que mañana tengo clase a las 9 y medio Ok ¿Vas a atraer de todos? Joder, qué manera más tonta de morir que te he tenido Sin algo rompe la torre solta Joder, me he metido por el medio y me he convertido en la leche ¿Ves, Crilla? Qué buena Qué buena Así no me veía A ver No he oído hablar Un instinto, a ver Sin rencor, ¿vale? Bien, subida de nivel 22 22 22 22 22 Gracias.